Santo, 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 Aleluya Santo, 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 Dicen los que el viste Santo, 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 Es el Señor mi oba Santo, 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 Al Dios que nos le pide Porque el Jehová es Santo, Porque el Jehová es Santo Toda la tierra tierra de tu propiedad El cielo y la tierra pasará, A tu palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, A tu palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Santo, 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 Dicen los que el viste Santo, 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 El Señor mi oba Santo, 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 Al Dios que nos le pide Porque el Jehová es Santo, La tierra tierra de tu propiedad Porque el Jehová es Santo, La tierra tierra de tu propiedad El cielo y la tierra pasará, A tu palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, A tu palabra no pasará No, 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 no pasará El Jehová es Santo, La tierra y la tierra de tu propiedad Y el cielo de la tierra basará, y el cielo de la tierra basará, y todo lo pasará, y todo lo pasará. Y el cielo de la tierra basará, y todo lo pasará, y todo lo pasará. Y el cielo de la tierra basará, y todo lo pasará, y todo lo pasará, y todo lo pasará. Y el cielo de la tierra basará, y todo lo pasará, y todo lo pasará.